1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 O venga, pero es que no lo sabíais. Bueno, es hora de subir y mirar a ver qué tal va mi YouTube. Anda, 666 suscriptores. Voy a celebrarlo. Voy a coger algo de frigorífico. Vaya, mierda. No queda Fanta. Como se entere Chris, nos mata. A ver qué cojo. ¿Esto? No. Mejor esto. Bueno, un poco de café. No creo que sea nada malo. Malditos fans. Ojalá pudiera hacer algo contra ellos. Todas diciendo estupideces y destrozándome las neuronas. Ojalá. Ojalá pudiera hacer algo contra ellos. ¿Qué cojones? Hola, Real. Hemos vinido a hacer una visita. Tj觀. Te instead de despedida. Yolá. ¿Qué cojo het? Tj觀. Tjp. 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 Oh no, el efecto de la cafeína se esta pasando. ¡Ah! Ese ruido seguro que es real. Ya verá que bronca no voy a pegar. ¿Ah? ¿Sí? Estoy aquí. Un poco dolido, pero estoy bien. ¿Aleal, tío, te vas sin avisarme de que vienen tus amigos sin despedirte y ni siquiera sin decirme a donde vas? Sí, vale, lo siento. ¡Heavy! Oh dios... Además, me has colocado el muerto de tus amigos. Estoy hasta los cojones, Real. Real, ¿me estás escuchando? Tío, eres un caso perdido. No. No. No.